Va arriba, va Unión, penal, penal, afuera, afuera, dice Lunati. Los hombres de Unión pedían la falta dentro del área, Lunati dice, aquí pone el dedo en el piso. ¿Y a quién va a molestar? Ahora sí lo molesta Galeano. Qué chance para Unión, para Malcorra, pero qué cerca estuvo del penal el Tate, Eduardo. Con Triberio. Pescó la pelota casi pisando el repulgue de la empanada, perdón, Rivas. Casi pisando el repulgue de la empanada, no buscó descargar en nadie. Bajó la cabeza y encaró, y encaró, lo tocan afuera, estaba muy cerca Lunati. Qué finita. Sí, ¿no? Bueno, pero esta es una... Obviamente que el penal es otra cosa, pero esta es una posibilidad magnífica, no obstante que se le abre a Unión. Encaró Juancito Rivas, algo que le estaba faltando desde que ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Villán. Es medio gol esto. Bueno, con Malcorra es medio gol. Malcorra ubica a tres compañeros en el vallado. Qué complicado para el arquero, ¿no? Si pasa la pelota en la barrera, ¿cómo hace el arquero? Salvo que el balón vaya donde esté parado él, ¿no? Y si no la ve cuando está adentro, es cierto lo que decís. Si pasa la barrera... Atención. Perparan las gargantas los hinchas de Unión porque está Nacho. Malcorra, que vio dos pasos cortitos. También está el flaco Martínez, pero Malcorra no se la saca a nadie. Le pegó... ¡Gol! 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 ¡Unión! Era medio gol cuando lo acomodó. Cuando le pegó el otro 50%. Y entonces, adentro, gana Unión 1 a 0 porque está Malcorra para pegarle. Ya sabemos, Nacho, cómo le entra. Esta vez, pierrazo abajo, ¿dónde estaba el arquero que cuando reaccionó era tarde? Gana Unión porque tiene un jugador bárbaro. Quizás el que mejor le pega en primera división lo tiene el Tate. Es de Río Negro el Sureño. Nacho Malcorra dice que Unión. En 11 minutos del segundo tiempo, gana 1 a 0. Al palo del arquero, nada pudo hacer Rey. ¡Gol! 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 El tiro libre, obviamente, que iba a ser para Malcorra. La duda estaba si con la zurda le iba a pegar. Por arriba de la barrera, alto, al ángulo, al palo izquierdo de Rey. Príncipe, mendigo, ni Rey. Nada, sometido el arquero de Godoy Cruz. El tiro fue al otro caño, al derecho y abajo, de rastrón, para meterse en el ángulo inferior de ese costado. Dejar sin chances al arquerito de Godoy Cruz. Y Malcorra desde el tiro libre. Esto ya es figurita repetida. Le está dando el gol de la victoria parcial al rojiblanco 1 a 0. Gracias. Gracias. Gracias.